Sinceramente estamos ya en un punto que esto no tiene ningún sentido. Lo mire por donde lo mire, ya que la única solución aquí es que a lo mejor encontrase comida. De hecho, fijaros, soy vidente, voy a cruzar este portal, va a haber una persona aquí dentro que me va a matar a espadazos. Pero bueno, no pasa nada, hay que probar en este vídeo de todo. No veo a nadie, eso es positivo. Hay un camino, también lo es. Pero igualmente está hecho de una manera para que te caigas, por lo que me fijo por aquí. Y bueno, yo ya aquí parkour no puedo hacer, estoy muertísimo. O sea, reap, reaparecer. Vamos a mirar. Sinceramente cada vez pienso que esto no tiene ningún sentido. Este servidor. Ahora mismo es eso, no tengo otra cosa en la cabeza. Aparte del tema de decir, voy a morir, voy a morir y voy a morir mucho más. Imaginaros que respawn es este. Que no le veo ningún sentido. A todo esto. Allí hay una escalera, pero esa escalera nos dejará en... no lo sé. Perdidos en el monte. Seguramente. Aunque eso sí, puedo decir que por aquí nunca he visto una escalera de este tipo. A lo mejor es nueva, no lo sé. Y hay un montón de portales. ¿Qué hacemos? Cruzamos uno, no lo cruzamos. A ver por aquí. Nos lo jugamos. De alguna manera u de otra. Este no está mal. Fijaros que al menos podemos ir por aquí sin ningún tipo de problema. Aparentemente. Sí que es cierto que todo esto está destruido, pero... Un pigman. Ahí hay un pigman, vamos a matarlo. Vamos a hacernos aquí una espada. Nos haremos también un pico, una pala, todo. Todo, todo, todo. Bueno, ¿una pala para qué? Ahora qué pienso. Pero es que no me da tiempo a nada. Lo vamos a matar, ¿no? Ven para qué, ven. Es que no puedo ni coger un cofre. Ponerme una espada y un pico. Porque, bueno, sí, viene un jugador y te mata de golpe de repente. Diversión. Yo creo que la gente quiere que juegue a esto para verme morir. Lo sé. Muchas gracias. Bueno, también para ver cosas como esta, por ejemplo. Un parkour pésimo. Ya que realmente, fijaros que salto en plan como sin ganas, como, bueno, sí. Puedo pegar aquí dos saltos si quieres. Pero ya está. No sé por qué pensé que a lo mejor tendría alguna posibilidad contra ese jugador. De las elitras. Digo, a ver si se mata él solo, se hace mucho daño y tal. Pero no. ¿Dónde estamos? Vale, perdidos. Lo sé. Pero, aparte de eso, a ver por aquí. Bueno, hay una escalera. Estamos en un pico. Aunque igualmente aquí podemos utilizar el comando barra kill. Menos mal, gracias, servidor. Chat. Visible. Hecho. Redaparecer. Vale, este respawn no está mal. Está destruido como todos, evidentemente. Pero hay un montón de portales. Por lo menos podemos andar. No hay como montañas gigantes que dices tú, ¿por dónde voy a tirar? Aunque claro, hay tantos portales que dices, ¿en cuál me meto? Realmente opino que lo mejor es no meterse en ninguno. No. No, 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 no. Tenemos agua. Esto está muy bien. También hay hielo. Está genial. En cierta manera. Miréis, ¿por qué el hielo está genial y todo esto? Porque pensad que en muchos de los respawns que hemos ido, el hielo no está presente. Por lo tanto, esto significa que podemos ir a zonas donde por lo menos están lejos de los spawns. Y ya sabéis que uno de mis objetivos es encontrar una zona normal en el juego. Que haya árboles, plantitas y ese tipo de cosas que nos encontramos cuando entramos en Minecraft por primera vez. Lo que estáis cansado de ver todos en vuestras partidas survival. Lo que estáis cansado de ver en vuestras partidas hardcore y lo que sea. Me da igual. Pues yo aquí no lo veo. Yo quiero cansarme de ver esas cosas. De ver esas situaciones. Esos mapas. Esos paisajes. Yo sé que muchos de vosotros no lo valoráis eso. No valoráis lo que tenéis encima. Lo sé, lo sé. Yo sí. Me da igual aquí la gente que diga Rick Trump, entre ya, hacks, haz no sé qué, haz lo otro para sobrevivir a mí. Me da igual. En cierta manera pienso que soy masoquista. Así que es lo que hay. ¿Os imagináis que estamos volviendo a un punto de respawn? Lo veo venir. Tiene pinta seguramente. Me encanta el nombre de este Wither. Se llama Bravdas, no sé qué, y muchas letras ahí raras. Me encanta. No me digáis, Rick Trump, ¿cómo lo pronunciáis eso? Intentad pronunciarlo vosotros en vuestras casas, yo no sé. Ya si alguien lo sabe hacer bien que me envía un audio. Por alguna parte, no sé. Ya el día lo se ha terminado, hay un confrinderman. Eso está... Bien. Bien porque podemos hacernos aquí un... Soy un marco ahora que pienso. Bueno, aparte de hacernos un barco también podemos morir por un Wither. Suena a un plan... Muy bueno, la verdad. Que nadie se da cuenta de que estamos por aquí. Ni el Wither ese que anda haciendo explosiones. Un, dos, tres... Seis. Bueno, es que estamos a punto de caramelo para que venga uno y nos mate. Lo siento, gente. Aunque muera aquí y consigáis mi barca... La mesa de crafteo no la voy a perder como la otra. En el Nether. Lo siento mucho. Vamos a probar, ¿no? Dios. Eso ya vamos a probar con las barcas bugueadas. Será una buena idea. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Hacer una barca para hundirme en el agua. F por la barca, gente. F grande, en mayúsculas. En negrita, subrayada, como queráis. Yo sé que vamos a encontrar una zona donde haya mucha comida. Seguramente para nosotros atreve. Que vayamos allí. Imaginaros, no sé. Que caigamos en un agujero. Y dentro de ese agujero haya adentro un cofre con herramientas. Imaginaros, no sé. Un pico. Una pala todo ahí de hierro mínimo. Y luego, pues eso. Campos de cultivos que pongan en un cartel en plan ahí. Como para Rectran. Yo sé que algún día llegarías a este punto. Toma. Y sería como un plan de gracias. Lo estaba esperando. Realmente pensad que ahora mismo estoy como divagando. Ya estoy alucinando, en cierta manera. Como si estuviese en el desierto. Habéis visto estas películas en plan cuando alguien va como divagando por ahí todo el rato. Perdido. Con la calor que haces. Como que ya empieza como a hacerse sus paranoias mentales y todo esto. Pues yo estoy igual ya. Ya todo vale aquí. Sabemos que hay gente tryhard. Sabemos que hay lag. Muchísimo lag. No sé. En fin, hay de todo. Bueno, espero que por favor tenemos aquí el pico de antes. Vamos a hacernos una espada. La tolva, Dios. No sé si agarrar la tolva. Es que es... ¿Para qué hay que ir comida? Tiendo la tolva esta aquí. No, no voy a correr. No sé si hay cosas que me canse enseguida. No. Solamente espero que por favor no estemos retrocediendo hacia el respawn. Tiene pinta. Pero no pasa nada. Hacia el sol. Siempre hacia el sol. No sé por qué, pero... De cabeza. El truco muchas veces en servidores online y más de PvP es no enseñar tus cartas. Es decir, no ir por aquí en plan como andando y diciendo a la gente, mirad, tengo un pico. Mirad, tengo una espada. La cosa es esconderla. Que no lo sepan. Que se piensen que sois mendigos y que no tenéis nada. Bueno, soy un mendigo ahora mismo, pero... A ver. Dentro de serlo, tengo esto aquí. Así que la gente no cuenta con ese as en la manga. Puede ser que venga una persona con full diamante, con un corazón de vida, que se piense que me va a matar de un golpe, pero me gire y lo mate con mi espada. Eso nunca se lo esperarán venir. Y por cierto, fijaros, un cuadro. Dios, que avance. ¡Que avance! Me encanta. Sí, explotad, que me da igual. Tengo mi cuadro aquí, mi marco. Para guardar... Cosas. Exponerlas. Para marcar ahí... Mi conteo de muertes en el servidor. ¡500! Eso es para novatos. Eso es muy poco. Vale. Luego también pensad que la estrategia de antes de no enseñar las cosas es que también si tenéis un marco de estos, tampoco hay que enseñarlo. Porque ya entonces ahí la gente es como que te quiere matar porque quiere ese marco, ya que es un objeto muy preciado y que sabéis que para crearlo necesitáis muchos diamantes y cosas muy importantes. Demasiadas. Seguramente me diréis, por favor, ya, deja de hacer esto, Rector, y cruza un portal, hijo mío, y júgatela. No lo voy a hacer. No sea cosa que esté el típico de... Uy, mira, una persona ha cruzado el portal. Vamos a matarla. Ah, qué guay. Vale, hasta luego. No, eso no lo voy a hacer. Al menos por ahora no. En un futuro. A lo mejor sí. Pero ahora mismo no. Madera. Perfecto. Bueno, está bien ver que hay gente que reconstruye las cosas que los demás lo rompen. En este caso. Cispanos. Bueno, que hay hermandades españolas. Que, por cierto, me hace gracia porque hay gente que me dice, Rectran, allá de mí a Discord, que no sé qué, qué tal, para el tema de servidor 2B2T. Lo he hecho y a las personas que le he enviado la solicitud de amistad es como que o no se han dado cuenta o no han aceptado. Así que las personas que me dijeron ese tipo de cosas, que sepáis que he intentado ponerme en contacto con vosotros, pero no habéis visto la solicitud o cualquier tipo de cosas así por el estilo. Seguramente os preguntéis, ¿seguro que vas a caer a la tentación de hablar con gente para intentar sobrevivir en este mundo y todo esto? Pues sí. Si se puede, sí. Hay que hacer lo posible. Y si no, pues no pasa nada. Continuemos aquí haciendo esto hasta que algún día avancemos. Hay gente que viene y dice, Vaya, capítulo 7 de la serie de 2B2T y sigues igual y no haces nada más, no avanzas. Vaya serie es como en plan de, a ver, hijo mío, esto lo que yo intento plasmar aquí es un jugador normal, normal, ¿vale? Sin los hacks y todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque tú seguramente serás un hacker quien diga eso. Y esto, aparte de para pasar el rato, y que seguramente sé que os va a encantar, veme morir, es intentar sobrevivir en esto. Es hacerlo de una manera realista. Y lo que yo quiero plasmaros a vosotros en este caso es que este servidor es muy difícil. Entonces, yo quiero, como os comentaba, plasmar la desesperación, la incertidumbre. Y pues básicamente esto, la dificultad del servidor. Me da igual estar como 40 capítulos pegando vueltas por un spawn porque me vengan 50 personas a matarme. A mí me divierte. Ya tenemos un jugador por aquí. Joder. Dios. Son pesados, ¿eh? Si eso me voy a hondrir en el agua. Vale, un huido por aquí. Qué pesados, tío. Es que no me dejan ni... Y encima está ahí como haciendo... Está haciendo, mira, tengo un jugador aquí abajo. Ojo, voy hinchado de pociones. Voy a matarlo. Espero que sea español o algo este, porque... Si no... Bueno, ¿a dónde vamos? No lo sé ya. Hay dos withers. Está igual. Si morimos por un jugador... Yo prefiero morir antes por un wither que por un jugador, ¿eh? No os voy a mentir. No seguirá por aquí también. Dime que no. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me explica qué ha pasado en este respawn? ¿Qué ha pasado aquí? No lo entiendo. Vale, ¿y esto también qué es? En fin. No sé ya. Vale, esto es la roca del fin. Por lo tanto, vamos a intentar deducir cuál ha sido la situación. Lo que han hecho ha sido respawnear 50.000. Dios, es que no pueden ni escuchar el juego. Cuando nos pegue uno, ya moriremos. Como salga de aquí vivo, tenemos un logro desbloqueado. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? En plan de... Ah, sí. Pensabas que ibas a sobrevivir a eso. Y es como... Sí. No sé. A lo mejor. Otro wither. No pasa nada ya. Total. Por favor, pues si esto es un campo de minas. Dios. Hemos venido a parar al... Al nether sin estar en el nether. Están aquí todos reunidos de fiesta. Esto es la fiesta de los withers. Por favor, tenemos que sobrevivir a esto. Tiene que ser súper épico. Alguna me va a pegar, gente. Cruzar los dedos por mí, pero... Esto va a ser una... Dios, es que... Cuando pienso que me alejo de un wither, voy a otro. Mirad aquí. Otro wither más. Bueno, al menos uno se llama Team Hentai. Por lo menos, no sé. Gracias. Aquí me va a pegar alguno. Ya veréis. Dios, que hay dos más ahí. Por favor. Bueno, aquí sí que quiero una barca, aunque esté bugueada, ¿no? Lo siento, barcas. No sé por qué dije aquello. Yo solo me mame. Me pego ya uno. Hasta luego, gente. Ha sido un placer. Bueno, hemos aguantado muchísimo. Mirad la parte positiva. Pues eso. Hemos aguantado bastante. Bueno, mirad. Hay nieve aquí. Ha habido la pena morir. ¿Quién está aquí? Antonio José, campeando. Antonio José, gamer 99. No, pero me da igual. Ya lo hago yo solo. He duro contra el muro. Fuck no sé qué. Pues eso que estoy pensando yo ahora mismo. Fuck. Ahí tenemos una pista. Para poder ir por ahí andando. ¿Qué más tenemos por allá? Cofre. No sé qué pensar ya. ¿Y cómo subimos arriba? Es que tampoco podemos subir arriba. Bueno, ahí... Vale, vale, vale. Aquí ha habido una persona inteligente que ha puesto bloques. Esto es mucho mejor que el día en el que vi que una tolva contenía otra tolva. Una tolva que contiene una tolva. Perfecto. Vale, vámonos. Por un momento pensé que esto era un mini portal. Durante dos segundos. Luego dije no. No, no, no. No lo es. Un Wither positivo hay por ahí andando. Me gusta. Nunca he conocido a uno positivo. ¿Y vosotros? Dejadmelo debajo en los comentarios y... Me decís vuestras experiencias con Wither. En fin. Sí, Hryntran. Queremos que saque ese episodio sobre el 2B2T. Queremos ver cómo intenta sobrevivir en... Toda esa pazofía de servidor. Gracias. Bueno, aquí realmente pensad lo que puede pasar en este servidor. Porque aquí ahora mismo, en los respawns, está la típica gente que se aburre en sus casas. Y dicen, vamos a cambiar jugadores nuevos porque nos divierte mucho matar a jugadores que no tienen nada para defenderse. Porque mira, son novatos. Ja, ja, ja. O voy a desahogarme con los jugadores nuevos cuando también hicieron lo mismo conmigo. Porque tengo tanta rabia acumulada en mi interior que me voy a desahogar con los demás. Mua ja ja, qué malo que soy. Vale, eso es lo que nos cruzamos por aquí. Aparte de los Wither, que ya sabéis que los Wither van a su bola y matan a todo, Kiski, ¿no? De acuerdo. La cosa es... Luego, fuera de esto... Estará en plan como un mundo normal, ¿no? Porque estamos ahora aquí en el ojo del huracán. Ahora bien, en ese mundo exterior, me siento como Shinkeki no Kyojin. Pero literalmente. Fuera de las murallas, ¿vale? Para que me entendáis la gente que lo haya visto. Fuera de este ecosistema destructivo, habrá vida. Y dentro de esa vida también habrá políticas de hermandades fuera. Es decir, PVP de hermandades que se odien. O cosas así por el estilo. Porque aquí hermandades hay dentro. Sabemos que hay un sistema corrupto dentro del propio 2B2C. Pero fuera, ¿qué hay? ¿Hay más titanes? Esa es la pregunta. Y por ejemplo, es una cosa que yo quiero hallar la verdad. Sea como sea. No voy a comentar el título de ese Wither. Vamos a obviarlo. ¿Vale?